A partir de conocer las concentraciones de compuestos orgánicos volátiles, tú puedes identificar cuáles son justamente esas fuentes que están emitiendo esos compuestos y por lo tanto puedes apoyar a las autoridades para que ellos digan ah bueno, en México lo que tenemos que hacer es otra vez tener un control en los vehículos o tener un control en las gasolinerías. Por ejemplo, otro punto que aunque las emisiones de gas LP no son tan reactivas, pero todo mundo utilizamos el gas LP y no todos tienen tanques estacionarios. Entonces todo este movimiento de cilindros y que eran cilindros muy viejos, hay fugas. Hay fugas en los cilindros, entonces desde el transporte, la distribución, el manejo, muchas veces en casa también hay fugas y entonces digo, ir sumando poquito a poquito, todo eso pues va a generar una mayor concentración de compuestos orgánicos volátiles y que entonces junto con los óxidos de nitrógeno vamos a estar generando más ozono. El estar pintándonos las uñas, cuando pintan los autos en las calles, eso se debería de controlar, eso se debería de hacer en cámaras selladas, en la cocción de alimentos. O sea, tú cuando estás en la calle y que están haciendo hamburguesas y que pollos y todo el mundo pues nos gusta y vamos y compramos. Pero no nos damos cuenta de la cantidad, tanto de partículas que se están generando ahí y de compuestos orgánicos volátiles, independientemente de qué combustible uses, ya sea leña, gas, electricidad, lo que sea, a la hora de que tú haces la cocción de alimentos se va a disparar una emisión de compuestos orgánicos volátiles. Entonces somos tantos habitantes que ya sumado todo eso, pues claro que te va a afectar. Todas las artes gráficas, todos los que son imprentas y que utilizan disolventes para limpiar, los mecánicos que utilizan también gasolina o petróleo, lo que sea, para limpiar todo el motor y eso, pues lo hacen al aire libre y todas esas emisiones se van a la atmósfera. Entonces va a ser complicado tratar de dar una respuesta rápida, pero al menos se va a tratar de identificar cuál es la mayor problemática. Ya no tenemos las grandes soluciones, ya no tenemos una refinería de Azcapotzalco que la cerramos y tiene un impacto enorme en la calidad del aire, sino que tenemos que sumar pequeñas medidas para ir disminuyendo la concentración de contaminantes y mejorando la calidad del aire. Entonces creo que todos al contribuir con un granito de arena, poquito a poco vamos a poder resolver esta problemática. ¡Gracias! ¡Gracias!